La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, lamentablemente se ha caracterizado por ser una de las facultades más conflictivas de la máxima casa de estudios. De acuerdo con el catedrático Jesús Villavicencio Jiménez, en la Facultad de Derecho se tiene el registro de 5.000 alumnos, de ellos el 50% son considerados como alumnos fantasmas. Bueno, precisamente hemos decidido en separarnos porque nosotros vemos que el actual rector es un omiso que no le interesa a la academia, es un rector salido de las filas del porrismo de Abraham Martínez a la vez y por eso es que nosotros decidimos separar la Facultad de Derecho. Queremos una universidad académica, queremos una Facultad de Derecho realmente académica donde no exista el porrismo y donde no se ocupen a los alumnos como unos clientes. Y donde también queremos que los maestros realmente trabajen, no como en CEU en la Facultad de Derecho que hay mucho maestro vividor que cobra sin trabajar. 2.500 alumnos que no asisten a clases, que nosotros le llamamos fantasmas y que son aprobados automáticamente con 10 por el hijo de Abraham Martínez a la vez, Abraham Martínez Elmes, quien se carga de ponerles 10 a todos y solamente los ocupan para cuando haya elecciones de rector o de director. Hoy hemos iniciado una nueva era en nuestra universidad, queremos realmente academia, eso es nuestro principal interés, la academia. Los catedráticos de la Facultad de Derecho se dijeron estar conscientes de la crisis académica que atraviesa la UAPJO. Aseguraron que mucho tiene que ver la falta de compromiso e interés por parte del actual rector de la universidad. Debido a estas condiciones que atraviesan los catedráticos y estudiantes, aseguran haber tomado la decisión de separarse del porrismo, que domina en Ciudad Universidad. Por esta razón, el catedrático de la Facultad de Derecho de la UAPJO resaltó que las puertas serán reabiertas nuevamente en el edificio central de la Facultad de Derecho, ubicado en el andador turístico. Mencionó que en esta facultad se trabajará con esfuerzos para evitar que existan profesores vividores, siendo el principal objetivo la recuperación de la formación académica de los alumnos universitarios. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.